¿Escuchamos, batistos? ¡Hijo! ¡Batitos! ¡Batitos! 10, corro 10 ¡Batitos! ¡Comiendo a todos! ¡Batitos! 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 ¡De frente! ¡De frente, Bruno! ¡Rompan todos! ¡Rompan acá! ¡Rompan acá! ¡Batitos! ¡Tienes de frente, Alonso! Bracen, bracen, usa las piernas La línea con el coach June y con Erick Hombro izquierdo De frente, saco mi paso, parejo y regreso Bajitos chavos, bajitos Déjense ir y es fuerte Fuerte, de frente Bate el brazo De frente Háganse para atrás, háganse para atrás, dos yardas Arriba, Bavier, aquí, función de chamo Cambio, cambio, cambio Listo, derecho Venga, Yamil Es ese, es ese Venga, Max Listo Venga, bien, choc, venga, cabrera Baja el hombro Baja el hombro Baja el hombro Baja el hombro A ti ¡Ey, Iker! ¡Otra vez! ¡Colóquense! ¡Rápido! 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 ¡Ey, sepárense! ¡Rápido! ¡Sepárense! ¡Ey, sepárense! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te compara Alexi! ¡No te comparas Alexi! ¡Cambio! no te pasa nada te metes nada al pecho es duro es duro mi muñequera Alonso. Venga, otra vez. Venga. Fuerte, Javier. Hazte para atrás. Se me va a dar. ¡Hey! Venga, limpio. Tres de loco. ¡Ya! Mente el brazo. Mente el brazo. Mente la mano. No aprieten el balón. No aprieten el balón. Mente el brazo. Mente el brazo. Mente el brazo. Mente el brazo. No, no lo esperes. Sal tú primero. Bien, Bruno. Sí, pero tienes espacio. Tienes que bursar. Vaya abajo. ¡Hey! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Córrele, Ale! ¡Córrele, Ale! ¡Bien! ¡Mien, papá! ¡Ponte aquí! ¡Bien, chaval! Espero que ustedes lo hagan bien, ¿eh, niños? ¡Chao! ¡Aquí! ¡Baja, baja, baja! ¡No, no lo esperes! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ponte aquí! ¡Ey, escuchen! Cuando uno ya está aquí, ya está bajando para atacar. ¡Aquí, aquí! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso! ¿Aquí? ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Aquí, despiertan! ¡Ey, despiertan! ¡No se despiertan! ¡Ponten, ponen, acá! ¡Aquí, despiertan! ¡Ponten! ¡Ponten! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Bajalos ya! ¡Los escucha su voz! ¡No se despiertan! ¡Necesabas! ¡Hoy! ¡Vamos! 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 ¡Vuru! ¡Vuru! ¡Vu guestos! ¡Vu��qu settle! ¡Volvó!!! ¡Gracias por ver el video! 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 Sale la jugada nuevamente por el centro consiguiendo primera oportunidad y a mover las cadenas el equipo visitante Se juega primera oportunidad La bola que la suelta y recupera el equipo de Cowboys Golpe de suerte que nuevamente tiene el equipo de Lomas Verdes y ahora regresarán a la ofensiva Y por el centro moviendo las piernas consiguiendo ocho yardas de ganancia Llegando a territorio que defiende el equipo de Potros Será segunda y serán dos por avanza Arrolando por el lado derecho el mariscal Esta vez lo detienen sobre la línea de golpeo Será entonces tercera oportunidad Siguen siendo dos yardas por avanzar Tercera oportunidad Esta vez la bola suelta la comete el equipo de Cowboys Y regresan el balón a los Potros En última instancia señalan los árbitros Que el balón permanece en poder de Cowboys Sale rápidamente la jugada Y por el lado derecho acercándose al primero y diez Confirman los oficiales Que hay que mover las cadenas Y es el final del primer cuarto Cambiarán de terrenos Y seguirá el partido Iniciando el segundo cuarto del partido Se prepara la primera oportunidad Entregan al jugador Y por el lado izquierdo Está consiguiendo el espacio libre Para otra anotación Seis puntos más Consigue el equipo de Cowboys Ampliando la ventaja A 13 puntos Y a jugarse el intento de punto extra Es una jugada por el centro Pero parece que esa vez No hay mucho éxito Es malo el intento de punto extra El marcador permanece 13 puntos para Cowboys 0 para Potros de Toluca Y nuevamente el equipo de Cowboys A dar la patada de Sálida Y solo alcanza a cubrir la pelota El jugador de Potros El balón queda en la yarda 24 Es donde vendrá el equipo de Potros Con primera oportunidad Y es Primera oportunidad Entregan al corredor Y por el lado derecho Consiguiendo unas 3 Quizá 4 yardas Son 5 yardas prácticamente Las que consigue el equipo de Potros En segunda oportunidad En segunda oportunidad Consiguiendo una yarda más Será tercera Serán 4 por avanzar Es tercera oportunidad Buena penetración de la defensiva Y el corredor es detenido rápidamente Aunque hay pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver de qué se trata El castigo cometido en este caso Por Cowboys Le da el primer 10 A Potros Toluca Vaya golpe en seco Parando al jugador de Potros Y será segunda oportunidad Siguen siendo 10 Para avanzar Para Potros Número 10 Llevando la pelota Por el lado izquierdo Alcanzando la banda Y es detenido Antes de cruzar medio campo La ganancia en la jugada Es de 5 yardas Será segunda oportunidad Tercera oportunidad Y 5 por avanzar Para Potros Tercera oportunidad Se quita el primer contacto Se quita el primer contacto El jugador Moviendo las piernas Hasta llegar A la yarda 37 del campo Que defiende Cowboys Consiguiendo Par de yardas Y dejando en cuarta Y 2 por avanzar Cuarta oportunidad 2 por avanzar Se la va a jugar El equipo de Potros Y por el centro Está consiguiendo Las yardas necesarias Será primero y 10 Para Toluca Por el lado derecho Llevando la pelota Alcanza a doblar la esquina Y lo alcanzan A 2 yardas Del primer y 10 Pero es Buena la jugada Por parte de Potros Hay tiempo fuera Solicitado por parte de Cowboys Y en segunda oportunidad Nuevamente por el lado derecho Esta vez avanzando Consiguiendo Las yardas necesarias Es otro primero y 10 Para Potros Rápidamente sacan La jugada Ahí por el lado izquierdo Pero la defensiva De Cowboys Está atenta Y impiden El avance Del jugador De Potros Ahí se juega La segunda oportunidad La bola queda libre Pero antes Voló un pañuelo En el terreno de juego Es un castigo Contra Cowboys Imagino que la pelota Permanecerá En poder Del equipo de Toluca Ahí vimos la señal Del oficial Será segunda oportunidad Y son 5 por avanzar Para Potros Y consiguiendo unas 3 yardas Será tercera Y serán Una yarda Por avanzar Me parece Ahora hay tiempo Fuera Solicitado por parte Del equipo visitante Potros de Toluca Tercera oportunidad Es una yarda Por avanzar Para el equipo De Potros Y están echando Para atrás Al mariscal De Toluca Sin embargo Hay un pañuelo Y parece que será Una salida Anticipada Por parte De Cowboys Que le daría Automáticamente El primero y 10 A Toluca Ahí está La indicación Del oficial Es primero y gol Que consigue El equipo de Toluca El balón colocado En la yarda 9 Sacan la jugada Y está consiguiendo Una yarda El equipo de Potros Finalmente El avance Fue de dos yardas El balón En la yarda 7 Y en segunda Y gol Sale la jugada Busca por el lado izquierdo Pero hay Buena defensa Y sin embargo Le permiten Dar la vuelta Pero inmediato Sale del terreno De juego Será Tercera oportunidad Cuatro Por anotar Es tercera oportunidad Son cuatro yardas Para anotar Para el equipo De Cowboys Y buen Tafleo Haciéndole perder Unas cuatro yardas Al equipo De Potros Será cuarta Oportunidad Y ahora serán Ocho Para anotar Cuarta oportunidad Importante En las aspiraciones De victoria Del equipo De Toluca Que concreto En esta jugada Es por el lado izquierdo Que lleva la pelota Ahí Dobla la esquina Sigue adelante Sigue moviendo Las piernas Lo detienen En la yarda Uno Se faja La defensiva De Cowboys Logra detener A Potros Y será Primera oportunidad Para Cowboys En situación Complicada El equipo De Lomas Verdes Consigue Una yarda Segunda oportunidad Por el centro Nuevamente Lo que intenta El equipo De Cowboys Es alejar Ese balón De la zona De anotación Consumir El tiempo Y lo han logrado Estamos llegando Al final De esta primera mitad La victoria Parcial Para el equipo De Cowboys Lomas Verdes Trece puntos Otros de Toluca Cero puntos Pues vamos al medio tiempo Y regresamos con las acciones Del tercer cuarto Y todo listo Para que de inicio La segunda mitad De este partido Semifinal Categoría Preinfantil Enfrentándose Potros Toluca Que da la patada De salida Contra el equipo De Cowboys Lomas Verdes Una patada corta Pero es demasiado corta Apenas recorre Seis yardas Y el balón Es Para Cowboys Que tendrán Primera oportunidad Con el balón Colocado en la yarda Treinta y uno En su lugar Los jugadores Para esta Primera oportunidad Y por el lado izquierdo Dobla la esquina Y Se enfila Hacia la anotación Seis puntos más Consigue el jugador De Cowboys Poniendo el marcador Diecinueve puntos Para el equipo local Cero para el visitante Y El intento De punto extra Es malo Hubo Bola suelta Que recuperó El equipo De Toluca El marcador Queda Diecinueve Para Cowboys Cero Para Toluca Y a dar la patada De salida El equipo De Cowboys Buena patada Ya la tocaron Es Bola libre Le alcanza A levantar El jugador De potros Pero de inmediato Es detenido El balón Va a quedar En la yarda 20 Para el primero Y diez De potros Toluca Primera oportunidad Balón En la yarda 20 Para el equipo De potros Toluca Un acarreo Por el lado Derecho El jugador Es detenido Cinco yardas Atrás De la línea De golpeo De la segunda De la segunda Oportunidad Van a ser 14 Por avanza En la yarda En la yarda En segunda oportunidad Nuevamente Por el lado derecho Intenta el equipo De potros pero Cowboys haciendo lo necesario a la defensiva, será entonces tercera oportunidad, siguen siendo 14 por avanzar. En tercera oportunidad, consiguiendo 5 yardas, el equipo de Toluca, pero aún va a quedar lejos del primero y 10, será cuarta oportunidad, 8 por avanzar. Cuarta oportunidad, se forma el equipo de Potros, se la va a jugar, intentan por el lado izquierdo, pero nuevamente la defensiva deteniendo atrás, tendrá excelente posición de terreno el equipo de Cowboys. Primera oportunidad, jugador en movimiento, pase por el lado derecho, es completo, y se va a empilar a otro touchdown. 6 puntos más, consigue el equipo de Cowboys Lomas Verdes. Por el lado izquierdo, esta vez, el punto extra es bueno. 26 puntos, para Cowboys, 0 para Potros Toluca. Y otra patada de salida, a cargo del equipo de Cowboys Lomas Verdes. Ahora suena el silbatazo, y viene la patada, por el centro, buen fildeo por parte de Potros, y el avance, hasta la yarda, 36. Es primera oportunidad, pero ahora serán 15 yardas para avanzar, debido a un castigo cometido por el equipo de Potros. Ahora sí saldrá la jugada, primero y 15 por avanzar para Potros Toluca. Pase por el lado derecho, pero de inmediato, la defensiva de Cowboys, deteniendo al jugador, haciéndole perder otras 3 yardas. Será segunda oportunidad, 18 yardas para avanzar para el equipo de Potros. Esa vez por el centro, se abre el hueco, lo aprovecha el jugador, pero de alguna forma le roba la pelota, y la va a llevar a la anotación. 6 puntos más, consigue el equipo de Lomas Verdes, colocando el marcador, 32 puntos para Cowboys, 0 para Potros. ¡Papos! 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 Y viene a jugarse el intento de punto extra. ¡Y cae dentro de la zona de anotación! ¡El punto extra es bueno! ¡33 puntos! ¡Para Cowboys! ¡Nada para Potros Toluca! ¡Papos! 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 Buen tindeo y el regreso hasta la yarda 32 Y los oficiales están indicando el final del partido Marcador final, 33 puntos Para Cowboys, Lomas Bordes Cero para el equipo de Potros Toluca Y todos nos emocionamos, no era el final del partido, era el final del tercer cuarto El partido continúa Y ahora sí, todo listo para dar inicio al cuarto cuarto del partido Es primera oportunidad para Cowboys con el balón en la yarda 37 Pero nuevamente hay un rego de pelota por parte de Cowboys Y regresa el balón hasta la yarda 17 Y el campo que defiende Potros Toluca Y en primera oportunidad Quedando sobre la línea de golpeo Será segundo y serán mil más diez por avanzar Hace down el jugador en su intento por avanzar Será tercera oportunidad Sigue siendo diez por avanzar Tercera oportunidad Y rola por la izquierda Y rola por la izquierda Y rola por la izquierda Se pica el primer contacto Sigue avanzando Y rola por la izquierda Será hasta la izquierda Ahora para el equipo de Potros Toluca ¡L��o! ¡L saladas! ¡L saladas! ¡L saladas! ¡L saladas! ¡L saladas! ¡L मomma, staggered es siempre más! ¡L saladas! Un acarreo por el lado derecho Y recupera un par de yardas Será de segunda oportunidad Trece por avanzar para Potros Esta vez por el centro El intento de acarreo Consiguiendo un par de yardas Será tercera y será una por avanzar Digo, serán once por avanzar Una jugada por el lado izquierdo Buscando alcanzar la banda Dobla la esquina Y consigue el primer 10 Consigue llegar la pelota A la yarda 36 Primero y es Para Potros Se cierra la defensiva De Cowboys Aunque hay avance De par de yardas Y ahora es segunda oportunidad Un acarreo por el centro Le da otras tres yardas Tendrá tercera y cinco El equipo El equipo De Potros Vamos Mateo Ahí es En la culata Ahí es que puso 42 Vamos Mateo Por ese valor Mateo Fuera Y es primera oportunidad Entregan el balón al jugador Que ya se quita el primer contacto Y el equipo de Potros Deteniéndolo en la yarda 30 Haciéndole perder seis yardas Se cierran todos los caminos Y nuevamente detienen atrás De la línea de golpeo Al equipo De Cowboys Sin embargo Ya no es necesario Más jugadas Es el final del partido La victoria Es de Cowboys Y solo queda El saludo Entre los equipos El equipo de Cowboys Estará jugando la final Esperando Rival Y sin duda Va a ser un excelente partido Como lo ha sido el día de hoy Y con este Estas porras Y los equipos Me despido Y les digo Hasta la próxima ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! ¡Equipo! 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 ¡Aquí te va! ¡Vamos a Dios! ¡Carao! ¡A la liruosa! ¡Carao! 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 ¡Equipo! ¡Carao! 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 ¡A la liruosa! ¡Carao! 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 ¡Carao!